Amigos, con el tema de los desaparecidos, la voz de alerta empieza con el señor Marlaska, por ciento, el responsable, uno de los responsables máximos de esta catástrofe, y el que tendría que haber asumido el mando en esta catástrofe, que no lo ha hecho. Vean ustedes lo que dice con Ana Pastor, más o menos, que los muertos por la dana, algunos son muertos por la dana y otros no. Escúchenlo. Es posible que en la España del siglo XXI, a día de hoy, no sepamos cuántos desaparecidos hay. Dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es y que son desaparecidos relacionadas con la dana, entonces nos parece un poco, diría, imprudente. Pero, a ver, oiga, ¿usted se ha enterado de que han caído un tsunami sobre Valencia? ¿O qué quiere decir? ¿Que hay doscientos más que han muerto y son de cuchillazos y de ataques al corazón? Porque también puede que haya muerto una persona por un ataque al corazón al ver lo que estaba pasando. Es que también puede haber muerto, o sea, las consecuencias pueden ser múltiples. Señor Roland, estamos viendo que, como siempre, están ocultando información. Como siempre están ocultando información. ¿Qué puede pasar si se descubre que nos está ocultando el número de muertos? El número de heridos ya ni los nombra, como ha dicho usted. El número de personas que están en el hospital ni los saque. Ni un medio de comunicación ha ido en el hospital a ver cómo están los heridos. Nadie dice absolutamente nada. Están abandonados a su suerte. Por desgracia, las soluciones a este tema es precisamente la indignación del pueblo y que haya una reacción radical en contra del PSOE, que es el principal responsable. No del gobierno, porque es que esta gente no está... Un gobernante actúa en interés de todos sus gobernados. Un partido, y todos los partidos, actúan solo en interés de su partido. A mí no hay ningún partido que le preocupe a España. Le preocupa a su partido. Entonces, tenemos un gobierno que está actuando con sus intereses partidistas. Y entonces, la única manera es que llega un momento que digan los españoles, lo siento mucho, yo no voy a justificar la violencia, pero sí lo que toda la vida se ha hablado, de correr a alguien a gorrazos o a escobazos. Bien, y es lo que necesitan, ver que la calle no está conforme y que al final tengan que demitir, adelantar elecciones, irse, porque jurídicamente no se puede hacer nada porque el ministro se niega a dar datos. Pues no puede, no es delito, no tiene un encaje, tiene un encaje político, de responsabilidad política. Pero claro, ¿qué puedes esperar de un gobierno que, en fin, que cuando estaba pasando lo que estaba pasando en Valencia, permite que las Cortes se voten a ver qué va a pasar con televisión y quién va a mandar en televisión? Entonces, claro, ellos están a su interés político. Y de todas maneras hay una cosa muy sencilla. Felipe González, le digo, Sánchez se ha convertido, o quieren convertirse, en el gran persecutor de los bulos. Pues muy sencillo, para evitar bulos y que la gente falsifique o hable o conspira noia, o tenga conspira noia sobre las cifras, transparencia de las. Entonces, usted estará matando los bulos, estará acabando con ello, pero claro, si no hay transparencia y no las da, usted está alimentando el que pensemos en conspiraciones, en cosas raras. Es decir, es que es el mismo patrón de toda la corrupción del caso Coldo, del caso PSOE, del caso Ávalos y del caso Sánchez. Es decir, exactamente cuando ocurrió, empezaron a verse los primeros indicios, las primeras noticias, dijeron que todo eso era bulos, que todo eso era mentira, pero en realidad, para precisamente evitar eso, cero transparencia. Es decir, ninguna transparencia, es decir, todo opaco, todo mentir, todo engañar, todo distraer. Pues esto está produciendo exactamente ahora mismo ese mismo patrón. Claro. Exactamente, el mismo, además, precisamente, como dices, porque quizá lo único que les puede asustar es, digamos, el estado de ánimo de la gente, verdaderamente ya, digamos, descarnado y, digamos, completamente desembidado. Pero, precisamente, yo creo que están intentando mentir porque temen eso. Temen la reacción, lo que piensan, antes o después van a salir las cifras reales, pero dicen, bueno, si salen dentro de unas semanas, cuando ya ha pasado el calor de todo esto y las calles están medio limpias, la reacción va a ser menor. Entonces, ellos lo que buscan es, estratégicamente, controlar ese dato. Sí, controla los tiempos. Y esto es evidente, esto es evidente, pero evidente que hay algo que no cuadra. Y es que lo ve todo el mundo, todo el mundo. O sea, ¿usted cree que están manipulando las cifras? No, que se están ocultando. No, 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 se están manipulando. Se están ocultando, ¿no? Han sido muy listos. Para que luego no se les acuse que han falseado las cifras, lo que hacen es no darlas. Porque en su día que digan, es que usted hablaba de 219 y pongamos que al final hay 900. Dirán, sí, 219 había, hay más, pero no los teníamos computados. Y por eso no están dando cifras. Para que luego no se les pueda achacar que mienten. Simplemente las ocultan y que dirán, no, es que no sabíamos gestionarla, no lo teníamos centralizado, no sabíamos distinguir lo que era de la dana o no. Por ejemplo, pues por lo que por desgracia hayan fallecido por la riada en sus automóviles, pues dirán que claro, que fallecieron en un accidente automovilístico, sinceramente, porque técnicamente fallecieron en su automóvil, a lo mejor a golpearse el automóvil contra un muro. Y son capaces, porque es que después esto afecta a las indemnizaciones que tienen que conceder. Bien, que ya sabemos lo que pasó con el COVID, que había gente que venía del COVID y te ponía parada cardíaca, o te ponía, no sé, problemas de respiración. Neumonía, típico. Claro, exacto. Eso es muy importante para el tema económico. Y claro que lo van a intentar trucar. Y que haya muerto, yo qué sé, en su casa, yo no sé si será posible técnicamente, al venir la riada, que haya un cortocircuito, que alguien haya muerto. Claro, te pondrán problema eléctrico, problema, claro. Y la extracución es seguro. Exacto, es que tiene.